¡Suscríbete al canal! Aquí mis... Tengo aquí creo que dos... Ajá, de dos estrellitas aquí. Vamos a ver si todos estos pueden contra estas. Traemos arqueros, traemos ballestas. Y estas son ballestas de fuego, creo. Vamos a ver si pueden. Que empieza, que empieza la batalla. Ok, que se los están llevando de volada, eh. De volada. Ni siquiera les están haciendo mucho. Pero traemos bastantes jaguares. Entonces, eh... Se nos están acabando. Se nos están acabando, manigües. Yo espero que no la vamos a hacer. Definitivamente no la vamos a hacer. Y nos han derrotado. Tristemente nos han derrotado. No pasa nada. Vamos a volverlo a intentar. Pero ahora vamos a combinarlos. A ver si esto se hace más fuerte. De dos. De dos. De dos. De dos. Vamos a combinar ahora. Puros de dos. A ver si pueden contra ellos. Yo espero que sí. Vale. Que estamos combinando. Sí, sí, sí. No, no. Perfecto. Estamos combinando. No, no. Sí. Sí. Vale. Que hemos acompletado. Ahora de dos estrellas. Vamos a ver si estos. Al hacerse de dos estrellas. Quitan un poquito más. Ay, madre mía. Que no ha quitado nada. Mira que chingas nos pusieron mantos. Bueno, que. Ah, mira. Saltan. Como que se avientan hacia ellos. Ah, igual los atontan un poquitín. Bueno, por lo menos que hemos acabado. Con. Nos faltó un arquero. Bueno. Ahora sí vamos a combinarlos a full. A lo más que podemos. Vamos a ver qué tan nos va. Por ejemplo, este de dos estrellas. Ah, vale. Que es nuevo. Que es nuevo. Miren. El tigre. Se ha convertido en uno de tres estrellas. Vamos a convertir todos de tres estrellas. Rapidito, rapidito, rapidito. Aprovechando, chicos. Que muchísimas gracias. Por los nuevos subscriptores. Y seguidores. Igual. Ya estamos subiendo videos en Tik Tok. Igual. Ah, vale. Que de cuatro estrellas. Se pone ya más amarillito. Cada vez se le va poniendo más brillo. Aquí a mi muchachón. Este. Pues yo espero después brille demasiado. Para que sea muy mamey. Que llevamos de cuatro estrellas. Yo supongo. Ya, miren. Que nos ha quedado uno de. De. De una estrellita. Digo. De una estrellita. De tres. Dos estrellitas. Pero vamos a ponerlos todos aquí arribita. Para ver si pueden. Contra. Estas. Oleada de arqueros. Contra ballesteros. Y que hay vamos. A ver si pueden. Ahora son nivel cuatro cada uno. Ah, vale. Que sí. Mira. Bueno. Que me los han atontado tantito. Pero. Eh. Los han matado de un golpe a cada uno. Y. Ay. No los maten. Ah, vale. Que ya hemos acabado con los arqueros. Madre mía. Que no hemos podido. Uh. Bueno. Por lo menos con los arqueros. Sí. Sí pudimos. Vale. Vamos a ver si. Combinándolos. Eh. A ver. Vamos a ver. A ver si hace uno de cinco estrellas. Hola. Que se pudo blanco. ¿Viste? Hola. Es albino. Vale. Vamos a ver aquí. Y acá. Que nos sigue sobrando uno. Vamos a ver el de seis estrellas. Que ya es un escudillo. Oh. Mira. Platita. Guapo. Platita. Vamos a ver si estos dos de platita pueden. Contra. Bueno. Y que igual va este de dos estrellas. Que rápido se lo llevaron. Pero bueno. Que no pasa nada. Ahí van. Ahí van. Miren. Que se avientan. Son unas fierotas. Supongo que me acuerdo. Que después de este color plata. Sigue el color oro. Vale. Que lo estamos haciendo. Vale. Híjole. Que falta uno. Que falta uno. A fuerza papi. Vale. Vamos a ver. Vamos a la 101. A ver si pueden mis muchachones. Oh. Vale. Que me han dado las ballestas. Gracias. Gracias. Mira. Ahí están. Ahí están los grandiosos y guapos. Vamos a combinarlos. Ahora se hace uno de siete estrellas. Uno solamente. Vamos a ver si puede. Contra esas majestuosidades. Mira. 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 Pero que no creo que pueda. No creo que pueda. Está. Son muchísimos. Contra el pobre tigrecito. Pobrecito. Le van a dar una chinguita bien buena. Bueno. Que sí está dándoles batalla. Por lo menos. Ya mató a doce. Ah. Que creo que no. Que sí puede. Es en serio que sí puede. ¡Hala! ¿Qué ha podido? No me... Dios es. Es en serio. Un tigrecito. Nivel seis. Es una barbaridad. ¿En serio que es una barbaridad? ¡Órale! Vamos a ver si puede. Mira que aquí tenemos elefantes. Tenemos hechiceros. Y guerreros. Y tigres. Igual que él. Vamos a ver si pueden. Bueno. Al de dos estrellitas. Pues le dan rápido pellizquín. ¡Ah! ¡Pelensen! Pero que bueno. Que va podiendo. Aquí mi muchachón. El tigre. No. Es en serio. No va a poder. Le están llevando los chingazos. De a montón. Mira. Y todavía le lanzan picotazos. Y es increíble que pueda. ¿Eh? Es increíble que pueda. ¡Madre mía! Que sí va a poder. Que sí pudo. Ah. Pues. ¿Cuánto aguanta este tigre? Tigre. Orito. Orito. De color oro. Para que me entiendan. Está mamadísimo. Vamos a ver. Última. Última. Que está súper mamado. Al tigre de dos estrellas. Por rápido. Ah. Mira. Que ha aguantado el de dos estrellas. ¿Eh? Aguantó un poquito. Más que las otras oleadas. Ha aguantado un poquito. Pero me sigue sorprendiendo el tigre. A ver. Hasta dónde se lo. Se lo muelan al compita. A ver. Hasta dónde. Que sí está pudiendo. En serio. Mira. Ahí salen unos por dos. La verdad que no entiendo qué es eso del por dos. Pero bueno. Eh. En serio. En serio. Está mamadísimo. Está muy mamado. Aparte. Que es chiquito. Así pequeñito. Aquí está pequeñito. Ahora. Imagínense. Si le ponemos a las. A las dos arqueros. Bueno. Vamos a guardar. Mira. Mira. Que hemos puesto a los de anterior. El anterior videíto. Eh. Me he puesto aquí. Aquí. A mi jaguar. Este es como que mis. Estos son los dos. Este. Persitas. Estos que traen una. Hacha bien perrona. Y son orito igual. Estos los hicimos en el anterior video. Vamos a ponerlos a ver. Qué tan rápido. Ya con esto. Soy súper. Papi. Mamadísimo. Al rescate. Sin morir ninguna. Sola vez. Porque pues. Pues mira. Que mira. Que mira. Que están pudiendo. Ja ja ja. Pero los atontaron. A los tres. Si pudieron. Están. Muy mames. Muy mames. Vamos a llegar con el jefe. A ver qué tal. Ala. Que aquí si se ven bastantes. Oh. Mira. Desaparecieron los de allá arriba. Ay. Aparecen por abajo. Y les meten unos picotazos. Wow. Órale. Eso sí. Me gustó. Ja ja ja. Pero bueno. Están mamadísimos. Siguen mamadísimos. Tres contra muchos. Vamos a llegar contra el boss. A ver qué tal. Oh. Vale. Que mira. Que son un buen. Hasta caballito. Ándale. Arre pues caballito mío. Ja ja. Ja ja ja. Como dice el de boss layer. Este. Corre como al viento. Tiro al blanco. Tacatán. 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 Y así pudieron. Hola. Es que esos son unos mamados oros. Ja ja ja. Mamad oros. Ja ja ja. Ok ok. No tanto. ¿Verdad? Bueno. Ya casi llegamos con el jefecito. Vamos a ver qué tal. Que mira. Que rapidísimo. Les dan. Mira. Y él les da una cachetada. El tigre les da una cachetada. Y que los manda a matar. Bien bonito. A tres metros bajo tierra. Vamos a llegar contra el jefe. Ya nomás nos falta una. Una nos falta. Y. Pues vamos a ver si pueden contra el jefe. Mira. Sabes que voy a quitar a los estos. Este. Que tienen picos. No me acuerdo como se llaman. Y vamos a ver si el tigrecito puede nada más. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Que vamos a llegar. Con el jefe ya. Vamos a darle. Que míralo. Que míralo. Vamos a quitarlos. A ver si puede. Vale. Que ya lo hemos quitado. Vamos a ver. Si este gran. Hermoso. Pero que va a llegar desde atrás. Bien encarrerado. ¡Ale! ¡Corre! ¡Pum! 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 ¡Ah! Mira que casi. Casi le cuesta. Le cuesta. Le cuesta. Pero le están metiendo unos buenos picos. ¡Hala! Que lo ha movido. Que lo ha movido. Ahí está. Papi. Estás. Torísimo. ¡Ay! No. ¡Torísimo, mano! Nos acaba de dar un buena. Una buena reflexión. Para que no digamos que está mamado. Así que vamos a ver si puede enfrentarse contra los otros dos. Solitos. Solitos. Vamos a ver. Estuvo a nada. A nada de matarlo. Al jefe. Yo creo que estos dos sí pueden porque obviamente son de a dos. Estos son caballeros de a dos. Pero que igual van a llegar desde atrás. A ver si a estos no nos derrota aquí mi muchachón jefe. Y que se encarreran. Que se encarreran. Pero que picotazo. Picotazo. Es que son dos. Dos. Ah, no. Que estos están bárbaros. Bárbaros, ¿eh? Eh. Para que aprendas. Porque con intriguesitos no te metes, mi muchachón. Aprendiste o no aprendiste. Sí. Me dio una buena reflexión, ¿eh? Una buena chinguita. Pobrecito de mi tigrecito. Pobrecito. 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 Bueno, gente bonita. Espero les haya gustado. Ah, que. Bueno, le hacemos la última, ¿vale? Que hacemos la última. Para ver si estos dos pueden contra todas estas oleadas. Que igual vienen tigres. Tigres con flechas. Unos, este. Cavernícolas con garrote. Pero que no les dura. No les dura. Estos están muy poderosos, ¿eh? Están muy poderosísimos. Mamadísimos. Ahí está. Mira, picotazo. Con uno. Los matan. No sé. En serio. Bueno, que hemos pasado ya de nivel. Ah, vale. Que se puso bonito. Vale, vale. Hemos pasado esto, ¿vale, gente? Gente bonita. Espero les haya gustado el video. Un beso, un abrazo. Y, bueno, pues. Gracias a todos. A todos, a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, guapos. Adiós, guapos.